Mira, cuando Albert llegó acá, todos teníamos una ilusión, teníamos un pensamiento de que podía ser una ayuda a los caballos grandes, ¿verdad? Oh, sorpresa, ¿no? Que el que pensábamos venía a ayudar a los caballos se convirtió en el caballo que estaba dando la carreta en muchas ocasiones. Y se ve, todos los días se ve, se siente el ambiente, la conexión que tuvo desde el día número uno con los jugadores jóvenes. Los veteranos ya lo conocían, Arenado ya lo conocía, Gosby ya lo conocía a jugar en contra de él, pero los jóvenes, el Ludbar, el mismo Kistner, el mismo Yepes, que ha tenido un gran impacto y una muy buena relación con él, han absorbido cada minuto que Albert le está dado. Incluso cuando Albert no está hablando con ellos, yo lo he escuchado y lo he observado, ellos están ahí poniendo atención qué es lo que está diciendo Albert. Porque cuando una persona como Albert o José Alberto, como me gusta decirle a mí, habla, pues todos escuchamos. Son momentos que no se van a repetir, una leyenda que tal vez no volvamos a ver y eso no tiene precio, no tiene palabras para describir, es simplemente, repito, no hay palabras para describir lo que Albert ha hecho este año con los cardenales a 42, casi 43 años de edad. No hay, yo creo, en la historia del béisbol, otro jugador, otra historia como la de José Alberto Pujols en el 2022 con los cardenales. Podemos irnos años atrás y no vamos a encontrar una historia como esta y eso a mí me da mucho gusto como narrador porque me la vivo, me la disfruto y me disfruto como él se disfruta. Porque una cosa es que lo haga y los demás lo disfruten. Es diferente a como lo estaba a principios de su carrera. Y eso lo he escuchado mucho, Jennifer, que me dicen, oye, es que Albert antes era duro, no saludaba, no hablaba, le digo, bueno, es que Albert a mí me agarra y me da un abrazo que tres días me dura dolor de huesos. Dice, no, es que antes no, ni te hablaba, digo, bueno, tal vez antes. Albert siempre es muy serio, sabe, muy enfocado en el juego y conmigo, o sea, siempre hemos hablado y todo, pero siempre en el carrero de vos, sí, siempre es a... Como que se ha dado el tiempo para disfrutar. Y lo dijo, lo dijo el día que conectó el 99 y el 700 allá en Los Ángeles, cuando los Dodgers le dieron el reconocimiento a él y a Dier, le dieron el micrófono y él lo dijo, es que sin los Dodgers yo no hubiera regresado a los cardenales. Eso iba a decir, te iba a preguntar, sin los Dodgers, ¿verdad que él no regresa? No, él lo dijo, sin los Dodgers yo no regreso a los cardenales. Y no solamente hablando en el juego, hablando en la emoción, en la pasión, en lo que él hizo el año pasado con Los Ángeles, cómo lo recibieron y cómo el Albert de 40, 41 allá el año pasado, se convirtió en uno de los jóvenes del equipo. En la salsa, el sazón, el, como dice la canción. No, sí, 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 le puso batería, salsa, batería, reggaetón y sazón, como dice Tevo Calderón. Entonces, eso le dio vida a Albert y ese impulso del año pasado, creo que lo estamos disfrutando aquí en San Luis. Y si tú eres aficionado al béisbol, si usted es aficionado al béisbol, también se lo está gozando donde quiera que esté. ¡Gracias!